Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio Pidiéndole a Ticomán que nos cuente de 1 en 10 De forma entretenida A ver Ticomán, ¿cuál es el 10 en 10 hoy? El 10 en 10 masitas más cosplayables Está bárbaro Ya ven que yo les mando el material Yo lo tengo que hacer, pero me manda la idea Pues sí, entonces este es un listado de 10 personajes Que se ven un vergo en cosplay Un vergo Y que a veces es mejor que los originales Sí, y que también los trajes son fáciles de hacer realmente O sea, es un cosplay bastante sencillo Como por ejemplo el número 1 Mira, y ahora está toda la foto de aquel chavo del low budget cosplay Es gordo eso No, la número 1, Tifa Lockhart Sale un vergo en cosplay Esta es la que se está bandando en el Parlamento Esta es la primera dama de Italia Ya es símbolo nacional de Italia Cada vez que la ves decís que la pizza Oye, pero me pisa Cada vez que la ves Tienes que cantarle el hino nacional de Italia No sé cuál es Yo no debería de poder Por todas las veces que gana Ferrari Bueno, es un personaje de Final Fantasy 7 Creado y diseñado por Tetsuya Nomura Miembro del grupo ecoterrorista Avalanche Y la dueña del bar El Séptimo Cielo En las Tugurios En los barrios bajos De Bidgad Y este es otro igual que la Que la Mira, son Habs Que en los primeros eran Dos cuadrados Pero esta era como que más chibi Digamos, la hacía más caricaturita Pero también había En los cutscenes Yo tengo una queja No, pero era La foto tenía que haber sido La cosplayer, fíjate No, no, es que Ahí sentí que me metía más En huevos así Si había cosas de derecho De copyright Por las fotos de las cosplayers Sí, porque la imagen esta De la persona No, nadie Esto pirateamos Ya estamos acostumbrados Esa es una foto De una muñequita Que nosotros tenemos La número dos Lara Croft La arqueóloga británica Que era creada por un equipo De Core Design Esas chichas Cuesta sacarlas Es lo que ya estaba Hay cosplay de Mara Que hace las chichas renderizadas En triángulos En su modelo original Tenía 230 polígonos Viste que en el chat Nos panaron la noticia hoy De que Square Enix Vendió los derechos Ah Sí No leía así detalles Sí Aquí ya se lo vendió Pero bueno La cosa es que El cosplay de este Shorts khaki Un top Celeste Celeste aqua Y las pistolas De Así De Esperamos De utilería No No reales Sí Pero es que hubo una época Que ahorita Yo siento que ya le ha bajado A esto Sí, le bajaron un poquito Pero hubo una época Que yo creo que ibas a una Comic Coni Veinte Lara Croft Juntas No, la mitad de las cosplayers Eran Lara Croft Por eso Porque también Short City Las luces Eso es Concibio fácil Muchos lentes Oscuros Había una modelo Que era la modelo Oficial Pero todavía no había Película Es que la ocupaban Para inspirarse Los chavos Esto Yo me inspiraba Un montón Cuando la vi Lo está comprando Embracer Group ¿Cuál? Embracer Nunca lo había oído Embracer A todos los que nos están Ahí saludando Roberto Deja ver La número 3 2B De Nier Automata Esta Desde que salió el juego Ha salido un Bergen Cosmic Fíjate que se ve Más elaborado el traje Pero realmente No es tan difícil Porque lo que tiene Abajo es un Como leotardo Blanco Lo que lleva arriba Es el vestido Con un montón De diseños floreados Pero yo creo que Muchas abuelitas De la bicha Tienen que tener Un vestido Que les pueda servir Ajá Solo les recortan Así Lo dejan Para que se vea Es como un vestido Como antiguo Solo que cortito El problema Es la venda No sabes Cuánta mara Termina con Con la No Si las de De tela esa De medias Así que puedes ver Otra vez Terminan como Britomán Aquella vez Que andaba en los Que andaba en medias No hablen Intimidades Por favor Pues sí Es súper Cusplayable Ahora De ese juego Son varias Personajes Así androides Que salen Y las cosplayan Cada quien Escoge la preferida Entonces no solo Este modelo Específicamente La A2 Es más fácil Porque esos son Chorcitos Cacheteros Pegados No tiene el vestido Tan elaborado La número 4 Cindy Aurum Que es la mecánica Que sale También en Final Fantasy 16 17 creo 15 o 16 15 creo 15 15 15 La onda es que Esta es mecánica En el En el garage Hammerhead Que ofrece Opciones de Customización Para el vehículo De los De los buenos A los A los Chocobos Es que ese No Es que Acuérdate que este juego Andaban todos en carros Iban a tiendas En ciudades Parecía como que Grand Theft Auto Ah o sea Tomas una foto Aquí en la ciudad A mi ese no me llamó la atención Nada de fantasía Pero si dicen que Bueno La cosa es que Esta El cosplay son Chorcitos de jeans La fantasía Era que había Una 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 mecánica Que era así Y era buena mecánica Que era una Mártizita Cobraba barato Eso era lo increíble Y cobraba lo justo No te cambiaba las partes Del carro Te decía que te iba a entregar El carro el miércoles Y te daba el miércoles El chorcito Con la tanga Salida Del chorcito Botas altas Lo más difícil Son los abs A ver La Número 5 Yoko Lidner De Curren Lagann Esta Igual Son chorcitos Negros pegaditos Y un top de bikini Con llamas pintadas Así que eso Que no lo puedes hacer Comprar un bikini Negro Y hacer las llamitas Y esa calaverita De la cabeza Que se le vea todo De corazón De Foamilas Quizás la peluca Es lo que más Le deja de costarte Sí, la peluca Y la utilería Del rifle Se hace de Foamilas Pero de ahí Pues Esta se ve un montón En cosas Hay un vergo Yo creo que a veces Los autores De manga Hacen estos diseños Solo por el cosplay Porque dicen Yo quiero ver Una bicha Vestida de esto Curita Acá Y lo peor Que la bicha Lo hace Como esta Bueno Ya vamos a llegar Ah no Ah no No la incluí Como la Maren Kitagawa De esta última serie Que es una cosplayer Entonces Hay maras haciendo cosplay De ella Como ella Y de ella En sus cosplays Y algunos cosplays No la pusiste Ya sabes No es que está Está muy nueva Reciente Está muy nueva Para entrar en categoría La número 6 Nami De One Piece Sobre todo En el look Más Más reciente Que tiene Que es después De un time skip Donde Anda Jeans Empieza con shorts Y una blusa Así como camiseta Pero mira No le quedan esos O sea Les cogieron En la secadora La onda es que Esta Anda jeans Ya después Se cambia el vestuario Anda jeans Y un top de bikini Y ya Se hacen su tatuaje Falso aquí En el brazo Y ya está Eso es todo Y Viste esa chava Que está bien bonita La que va a salir En la serie Ah no No me acuerdo Yo le tengo Cero fe a esa serie Yo también Incluso yo Ni siquiera he visto el manga Pero Pero la chava Estaba bonita Es que esa Es que esa No Va Va a ser una serie De bitcoin Pirata Es un cincha De bitcoin No es que La moneda Del mundo Es Son berries Ah No pues si Esta serie Netflix De One Piece Va a ser una serie Con poderes De fantasía En el mar Y O sea Filmar Escenas en el mar Y aparte de eso Con efectos especiales De poderes Y mierda así Netflix No Que cancelan series Por menos Dudo Y no tienen Mucha historia Que seguir Porque bien poquitos No Bien poquitos capítulos El número 7 Azúcar Langley Suryu También ¿Cuál el mal cosplay? Iba a poner el más cosplay La foto del mal cosplay Pero mira Ese no es fácil Ese leotardo Un leotardo rojo Se lo pintan Normal No fíjate que yo Los que he visto Son de esos Son bien Son bien De ese material Que parece Cuerito brillante No sé cómo se llama Ah Como Lícto Látex Látex Ajá Se ven como látex Y ese boludo Es que esos son los caros Pero Pero si hay Hay muchos Quizás ni se citan La tina de gamers Ves muchos Que son leotardos Es que llegó Un boladito Le conectamos Ajá Pero claro Ves muchos Que son leotardos Que solo les han pintado El diseño Del traje Y se ven La verdad Que depende del cuerpo La vi Chao Cabal Hay Las que son Afortunadamente Que tienen pelo castaño En pelirrojo Pues Solo Ajá Pero Conseguir una peluca De esa No es nada Hay un montón Y ahora Y es más esta Que la rey Más esta Que la rey Creo que es más complicada La rey también Por la peluca azul Y todo El pelito corto Pelito corto La número 8 Samus Aran Ah Sobre todo En el Zero Suit Que es este Traje azul Que tiene En la imagen Que anda abajo Ah que es una Leotardo también Y azul Va Ya es todo Ahí tal vez Ahí veo que tiene Partes como moraditas Pero hay otros Que son celestes Completamente Si si Cabal Y ahí lo complicado Creo que sería Hacerle los Los zapatos Pero yo nunca Los había visto Quizás porque me quedo Viendo el culo A la mecha Lo más difícil De esto El zapato Todo paloma Abajo Ni lo viste Pueden descalzar Si quieres Lo más difícil De esto Es que Samus Como que es un pollo La onda es que Samus Mide 6 pies 3 pulgadas 1.91 O sea que Si no miden eso Es un cosplay Malo Eso es lo más difícil Y pesa 90 kilos Sin el Power Suit O sea que Gran hijo de puta Casi a mi tamaño Ya hice el cálculo A libras La número 9 Un montón de libras Jill Valentine De Resident Evil 1996 Es que Acaba lo que vos te sirve En la versión Top azul Minifalda Suéter amarrado Y ya Es todo Y también el otro No es tan complicado Ah si Este es del remake Creo Es uno de los dos Personajes jugables Junto con Chris Redfield Que más Segollo Eso de jugables Se la jugaron Uno es del Playstation El 99 En el del 2020 En el Play 4 Ahí ya corría Eso cuesta programar Si No es que Los primeros Me acuerdo que No podía correr No podía correr Es que no Cuando corren Muchos le van a mover Las chichas Así que no Que no corren Esta fue la que Después en las películas Salió con una gema Aquí Que se había hecho Mal ¿Esta era la Ali Latter? ¿Ali Latter? No No La Ali Latter Era la hermana De Chris Redfield Otra ¿La Claire? ¿Sí? ¿La Claire? Ah sabe La que salía en Heroes Sí, sí Ali Latter Pero no era esto La número 10 La princesa Leia Y su bikini dorado Oh my gosh Sí Claro Que pues Es un bikini Tiene una su Le pega su boladito Así de decoración Encino de la chicha El otro Te compran la falda ¿Y el taparrabo? Te compran la falda Y la camisa Y hasta después Se las pueden poner Para ir al cine Pero este sí siento yo Que le tienen que hacer algo Al bikini Tienen que hacer algo Pero como es tan poca tela Que no es tanto Lo que hay que hacer Mira Ahí lo más difícil Es que tengan el cuerpo decente Para poder ponerse Eso es lo complicado No te acuerdas que había Si no aparecen Jabba de Hot ¿Cuál es Jabba Y cuál es la princesa? ¿Te acuerdas que había un sitio? Ah Antes cuando Empezaba ¿Que era solo de cosplay? Solo de Leia Solo de Leia Slave Leia Slave Leia Slave Leia of the day Slave Leia dot com Y había unos muy buenos Habían otros que Pero si es Me acuerdo que Me acuerdo una foto De un Darth Vader Con todas las Slave Leia Que habían llegado A esa convención Nice Igual que una que sacaron Que era la Carrie Fisher Con la doble Que se estaba gasoliendo Sí, sí, sí Hola, señoras y señores